Bienvenidos a todos, estamos en otro video Estoy diseñando un nuevo canal Y ya saben quien soy Soy del canal llamado Alexis99 Solo que me borraron todo Todas las aplicaciones, todo me borraron Entonces, cuando yo me pongo en internet Seguye, me pongo Seguye, ¿por qué? ¡Suscríbete calma! ¡Gracias! Con los venos de los luchadores están así. Como ya lo sé necesitan un tiempo para poder agarrarnos. ¿Quién vieron? Esos huesos. ¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe? ¿Bien vivo? ¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe? ¿Qué me ayuda? ¿Qué es el jefe? Como ven, me derrotaron. A partir de mañana estará disponible, no, el gato. A partir de mañana estará disponible. Por acá ya sé cómo es, pero bueno, voy a tener tiempo. Voy a ver si está siendo más pequeño. El gato antiguo. Voy a ver si. Voy a ver si está siendo más pequeño. El gato antiguo. Voy a ver si está siendo más pequeño. 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 ¡Gracias! 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 ¡El follo ¿Vale? ¡Gracias! ¡Lo equipe! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, Alex! ¿Qué juego voy a jugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!